Muy buenas a todos, estamos en RAV y hemos vuelto y es que normalmente suelo hacer un vídeo de lo que meten en la actualización y demás Pero he dicho esta vez, vamos a meternos ahí dentro del juego y vamos a verlo todos juntos Os explico un poco por encima para que sepáis más o menos lo que nos vamos a encontrar Eh, nuevas criaturas, nuevas islas, vamos a encontrarnos nuevas zonas con nuevo lore Han metido nuevos crafteos, vamos a ver cosas de máquinas e historias para la balsa Con lo cual vamos a automatizar mucho más cosas Vamos a encontrarnos criaturas misteriosas dentro de islas que ya hemos estado Han mejorado bastante, bueno, bastante, han dado un nuevo toque, algunos rollos de gráficos Algunas cosas han cambiado, por ejemplo las algas y demás, las han cambiado un poco el modelo y demás Así que vamos a empezar una nueva partida, vamos a ir viendo todo esto juntos Vamos a avanzar rápido, vale, normalmente iríamos, señoros, los gameplays ahí cogiendo tal Esta vez vamos a avanzar más rápido porque ya todos sabemos jugar, vamos a ir más directo al lore que nos vamos a encontrar Así que vámonos dentro Bueno, pues ya estamos dentro del juego He de confesar que esta es la tercera vez que grabo el capítulo Porque la primera me ha troleado el OBS La segunda Le he dado a grabar y por el motivo que sea se me ha cortado a mitad de grabación Así que va a ser la tercera vez que grabo esto, vale Por un lado mejor porque ya sé cómo contaros todo, ¿no? Bueno, las novedades básicamente a los crafteos, actualmente no hay ninguno Como veis abajo en la pantalla en el centro tenemos tanto al lado izquierdo a la I Que sería la zona de crafteos Ya os digo que ahora mismo no hay ninguno nuevo, vale, todo es lo mismo Hasta que vayamos avanzando Y luego a la derecha tenemos una zona de lore en la que nos dice ¿Eres tú? Bueno, esto voy a leerlo que siempre se me olvida Dice, te veré en algún lugar seco, barra, barra, tu hermana Eso somos nosotros o nuestra familia, vete tú a saber con la vida Dice, espera, vamos a pillar esto, que si no... Dios, ¿qué haces con la vida? Digo, se nos escapa al final Y había otro, ¿verdad? Sí Vale, vamos a pillar esto, que sabéis que es importante Sobre todo ahora cara al empezar Y ahora enseguida nos metemos Madre mía, madre mía, con el lore, con el lore Os lo leo, os lo leo y os lo cuento a Arapispo A Arapispo os lo cuento También Y eso lo trincamos Y ese nos lo llevamos Vale Bueno, voy a coger unas cuantas cosillas Y ahora os explico el lore Bueno, parece que tengo un momentito Para poder explicaros esto Dice, a ver, esto es básicamente lo que han hecho Es poner como una especie de tutorial A la vez que añaden el lore, ¿no? La historia, parte de la historia Que también vamos a encontrar Nueva parte de la historia Que ya no sé si os lo he dicho Lo he dicho tantas veces En tantas ocasiones Que ya me he vuelto loco Tu balsa es tu hogar Tu anzuelo es tu mejor amigo Si tu balsa se rompe Puedes arreglarla Si pierdes tu anzuelo Puedes fabricar otro Si solo ves océano infinito Durante mucho tiempo Significa que no estás prestando atención No hay nada que no puedas hacer Si tienes los suministros adecuados Sigue cualquier frecuencia de radio Si se sigue emitiendo Es porque está la superficie Ya me dio al leerlo tantas veces Hubo otros antes que tú Y otros vendrán Después de ti Tenemos gaviotas encima Asegúrate de señalizar tu camino Pasa un plástico a la derecha Hay que observarlo todo amigos El mundo ha desaparecido Pero todavía se conserva Capaz al fungéncio Que no lo hayáis visto Sus historias Consigue tantas como puedas Y por lo que más quieras Ten cuidado con los tiburones Ojito que llegamos a una isla Ujo Que se me caigo Madre mía Madre mía niño Madre mía Vale Llegamos a una isla Es bastante alta y tocha Esto no lo voy a coger Vamos a intentarlo Apurar ahí al máximo Pero Ah pues si Si que lo cogemos Ala Trinca con papi Bueno bien A ver Vamos por parte Vale Vamos por parte Porque no quiero liarla Que en los capítulos anteriores Por ir demasiado deprisa Se me ha liado Así que vamos a centrarnos un mes Bueno Vamos a intentar Parar en esa isla Coger los mayores materiales posibles De hecho ahí arriba A lo mejor hasta podemos llegar Incluso a su Si si tranquilo Fulgencio Fulgencio que no te he saludado Por tercera vez Fulgencio que pasa La virgen santa Tres veces se graba ya Esto es que punto llenar Es lo que tiene Bueno En primer lugar Para llegar allí Necesitamos Primero Una pala Elaboro la pala Lo mismo me la juego eh Voy a elaborar otro ganchito Vamos a hacer esto para Que Fulgencio no nos haga mucha pupa Y ahora ya si puedo Me hago la pala Vale Eso es Perfecto Vale Vamos a recoger un poco más Mientras llegamos a la isla Porque se vienen cosas grandes Ya os digo que voy a ir a avanzar Un poquito más rápido Ya sabemos jugar Sin Fulgencio tranquilo Fulgencio tranquilo Ya venía por ahí Señor Fulgencio Eso voy a recoger con la mano Pero bueno Esa se me iba a escapar Y no se me escapa Somos unos cracks Somos unos haches Vale Ahí hay un hueco En el que nos podríamos meter Pero bueno Además he tenido suerte Porque en la partida justo anterior He tenido la misma isla Yo creo que era exactamente igual Y ahí arriba había algo para O no Creo que no es la misma isla Bueno da igual Sabéis que siempre Son procedurales Eso se hace a modo aleatorio No, no Para adelante no vayas Vale Cogemos la tablita Eso es Por aquí que hay Algo para coger Si bueno Hay un poco de chatarra A ver Fulgencio Aparece Dos Y con el tercero se va Eso es Y hay que hacer el martillo Que se va a olvidar Necesito un par de cuerdas Martillo Vale Ahí estamos Y reparamos marca Vale Pues vamos a encallar aquí Por lo que veo ¿No? Esto nos lo vamos a llevar Ya podías haber llevado eso también ¿No? Perfecto Vale Aquí quieto ¿No? No te vas a mover Como perdamos la balsa Sabéis que ya no nos podemos mover A ningún lado Vale A ver Sube Por fa Vale Sube Eso es La balsa parece que se mantiene Fulgencio se va Bueno vamos a ver que nos encontramos Ojo Subimos por arriba Flores amarillas Que ahora nos interesa Las flores para luego Más tarde Subimos por aquí Subimos por allá Aquí no hay nada Coco semillas Ahí estamos Ojo Vale pues sí Mira mira voy a hacer un empiece Igual que la otra vez Perfecto Vale ahí tenemos clavos Tornillos y de todo De hecho vamos No esto Bueno esto lo guardo de momento Esto fuera Esto fuera Esto no lo ponemos aquí Esto aquí Esto aquí Con lo cual esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale podría hacerme un hacha Y cogerlo todo Ay 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 Au au Bueno me he caído Vale por aquí había para coger cosas Fulgencio lo mismo aparece Y nos da un par de bocaos Pero si cojo Un poco de piedra De hecho plásticos de estos No recuerdo que pusieran también Con texturas y demás Con texturas mejores y demás Bueno el caso es Que voy a intentar coger Un poquito A ver si Fulgencio no viene Y no se nos va la balsa Vamos a coger un poquito de chatarra Piedras también Si fuese posible Y con todo lo que nos ha dado La caja de arriba Verás que bocao Nos va a dar Fulgencito El primero de la temporada Y esto no Esta concha si me la puedo llevar Perfecto Fulgencio nos va a dar Un bocado enorme Verás que bocado Nos va a dar Importante Que no se nos vaya La balsa eh Como se nos vaya la balsa Se acabó la partida Así que hay que coger esto Más o menos rápido Me gustaría encontrar piedra Vale Fulgencio tiene que estar por allí Mientras que no haya marejada No creo que se mueva la balsa En cuanto me dé un bocado Cojo algo rápido Y me voy para arriba Pues mucho no hay tampoco eh Así para empezar También os lo digo Ojo piedra ¡Ay! Fulgencio está encima nuestra Verás que bocado Nos va a dar A la que subamos Fulgencio Fulgencio Ahí la virgen chata Pues nos ha dado un buen bocadito eh Así Para empezar la partida Venga vamos a ir a por la balsa Vale sigue aquí Sigue aquí Y por aquí no hay nada Que pueda coger así Antes de irnos Fulgencio Estate quieto Vale pues yo creo que vamos Bastante bien ¿no? Acabamos de enganchar cosas Y demás Empezamos Bueno 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 Vamos a dar un par de De paletas para allá ¡Hala! Bueno pues nada más llegar Primera isla No había mucho en el fondo Desgraciadamente para nosotros Por ahí había mucha tarra Podríamos haber cogido Pero bueno Un par de piedras me hubiese gustado Pero bueno No pasa nada Incluso aquí nos podemos Encallar ¿no? Aquí se encalla la La balsa Ojito 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 que viene Fulgencio Quería saltar antes Que nos pillara Pero no ha sido posible Vámonos de aquí André Vámonos de aquí Que lo único que voy a hacer Es liarla Y se nos va a liar Se nos va a liar Vamos a empezar a craftear cositas Y enseguida golpe Vale antes de seguir Bueno de hecho nos estamos yendo de la isla Quiero enseñaros una cosa Si miramos de frente Ahora se ve un poquito más Mejor Madre mía Porfecio Estás on fire hoy Anda salta aquí Anda Crack Bueno si miramos de frente Las islas se ven peor El truco está en esta ocasión En girarse un poco Para que se vean mejor De hecho contra más De refilón lo veas Mejor se ven Las cosas Las islas Así que ya sabéis chicos Si estáis jugando Vais a jugar Buscar siempre El mover El ángulo Para que se vea mejor Se ve menos Y así Se ve mucho más No sé Es curioso Me he dado cuenta Y he dicho Se lo voy a decir Se lo voy a compartir Mientras sigo cogiendo cosas Bueno pues estamos llegando A media de noche No quería grabar de noche Pero es que no me va a quedar Más remedio Estamos llegando a mitad de noche Que no sé que he dicho Antes de a media noche Estamos llegando a una isla Quiero quedarme aquí Como veis estoy carino Y ahora os explico Lo que he estado crafteando Hasta llegar aquí La verdad es que no ha pasado mucho tiempo Uy yo creo que aquí no vamos a poder Si os fijáis en las islas Las hacen como para que te puedas quedar Más tiempo varado Para que te puedas encajar aquí Básicamente Y de aquí no se va a mover La barca Salvo que Haya oleaje o algo Y la desencaje de aquí Así que vamos a comer Un poquito De pescadito Ahí estamos Vamos a poner el otro Vamos a beber un poquito de agua Ahí estamos Bueno y os digo Básicamente lo que he hecho es La desalizadora de agua Que viene a ser A ver que me centre en la vida Esta La desalizadora de agua Con todo esto La parrilla Con todo esto Vale las he puesto Me he hecho una caña de pescar A lo sumo Con esto Con tablas y cuerdas Que he ido cogiendo Y hemos llegado a la siguiente isla Así que esto va a ser Tope Vale tenemos aquí las flores Que como ya os he dicho antes No nos interesa Casi nos interesa más La parte de abajo Mira un tronco para poder subir Si somos capaces No voy a ser capaz No voy a ser capaz Me cago Subete hombre Ahí estamos Ahí estamos Mira Ojos sandías Ojos sandías Ahí Vale podemos subir por aquí arriba del todo Que seguro que nos encontramos Con algo guay Aparte de gaviotas volando O no O solo subimos Y vemos lo alto que es la montaña Nada ni tan mal Bueno tenemos Si hiciéramos un hacha Tendríamos para coger más madera Más cocos Y más plantitas Vale Aquí no hay nada ¿No? Aparte de quitarme vida Por daño Por caída al agua No hay nada Vale Pues vamos a volver A nuestra zona de la balsa ¡Eh! Fulgencio ¿Dónde vas? Que te trincho eh Como un pavo de navidad No quería grabar de noche Pero bueno Hemos llegado a la isla Y ahora os he enseñado rápidamente Y seguramente Continuemos de día Porque claro Esto de noche Pues no tiene mucho misterio Voy a intentar coger algo Ojo A ver Fulgencio Me iba a decir Que me puede dar un bocado Porque estoy justo en el agua Pero la verdad es que Esto está aquí tan Tan suculento ¿Sabes? Que podemos coger una Y irnos para atrás ¡Madre mía! Fulgencio ¡Qué agresividad! ¡Por Dios! Vamos a irnos comiendo Una sandía de estas Vale Y ahora me voy a ir Vale Se hace de día Perfecto Perfecto Fulgencio está Muchísimo más agresivo ¿Eh? Otra cosa no Pero Fulgencito de mis amores No tengo más peces Por ahí ¿No? Vamos a poner esto Y esto Vale Empieza a dar el veloleaje Eso significa que no van a mover la barca Con lo cual Voy a intentar A ver si me deja coger Un par de cosas más de aquí Me gustaría controlar Donde está Visto que no puedo Y la balsa va a empezar a moverse Vamos a intentar coger uno Y movernos Vale Que se aleje Donde quiera que esté Porque va a venir de Mírale 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 Sí señor Sí señor Vale Vamos a coger otro Si me da un bocado ahora Ya cojo estas tres cosas Te lo digo Venga Vamos a aguantar un bocado Ojito No me saques del agua No me saques del agua Vale No me saques del agua La balsa como va Vamos a poner Fulgencio Vamos a poner Fulgencio La balsa sigue en el sitio ¿No? Está bien encajado Ojo Fulgencio 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 Que te atizo eh Vale Fulgencio Está muy agresivo eh Además se escucha como muerde Cada vez que se acerca a nosotros Fulgencio Estás muy agresivo Muy agresivo Fulgencio Déjame coger esto Hombre Vete a Vete a Vete a tu casa un mes Pues casi me coge Está agresivo Fulgencio eh ¿Te has pirado ya? Bueno dame un bocadito Si es porque me des un bocadito Dame un bocadito Venga Pero déjame que me lleve todo esto Oh No me ha mordido Increíble Ha pasado Hace largo Y no me ha mordido Creo que por el oleaje Y ahí viene Oh Oh que chetada Que no me muerde Aquí arriba sí que me va a morder Pero quiero coger esto Sí Efectivamente Y vamos Estaba clarísimo Vale no me ha quitado mucha vida También hay que decirlo Se puede salir de aquí Rápidamente El oleaje Yo creo que es para moverme la barca de aquí Pero no vas a poder Porque está bien enganchada A ver vamos a ver Se tenemos Vamos bien de sed Vamos bien de todo Aquí abajo hay algo Aparte de fringencio Deja Deja Por aquí No tiene pinta A lo mejor ahí abajo del todo hay algo Vale pero yo creo que Vamos a pillar la balsa Porque no me quiero arriesgar A quedarme sin ella Mira 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 como la resaca La hecha para atrás Bueno 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 Muchas cosas meten Muchas cosas cambian Fulgencio No Fulgencio Fulgencio Que te he dicho que no Si te matas aquí Sería un triunfo Pero no va a ser el caso Vamos a reparar esto ¿Cuánto plástico tenemos? Tenemos 13 Podría hacer alguna Vamos a hacer un par más Me falta madera Vale Bueno nos vamos a ir de aquí Porque nos están echando básicamente Como veis Vamos a salir Por Vamos a intentar salir para atrás Bueno amigos Pues acabo de ampliar un poquito Lo que viene a ser la balsa Vale vamos a pillar esto por aquí Así que ahora vamos a hacer La mesa de investigación Que como recordar Madre mía Estoy pitadísimo eh Vamos a comernos la sandía Vale perfecto Así cogemos la mesa La podemos poner Tal que Uff Necesito Necesito ampliar la balsa ya eh Vamos a ponerla aquí pegadita Total que no nos estorba Ahí Vale y lo que vamos a hacer es Coger estas dos maderas Así Ya sabéis que aquí nadie sobra Bueno he cogido una de las dos No pasa nada Y vamos a empezar a investigar Para poder desbloquear Un montón de cosas Mira como tenemos tornillos Del cofre que nos han dado Tengo por cierto este plano Y esta receta Y demás Y eso que nos estoy indicando De cofres De Madre mía Fulgencio Fulgencio Uno Dos Suéltalo Así me gusta Así me gusta Que vaya soltando Las cosas de soltar Ojo 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 Tres en uno no Pero al menos Ni dos Ni dos tampoco Nada Nada Teníamos uno Bueno el caso Lo dicho Viendo que eramos un poquito más sobrado De todo Vamos a ir investigando cosillas Por ejemplo Te hemos metido esto A ver Una piedra Le investigamos Una tabla Así recordar Que podemos ir investigando todo Para poder ir aprendiendo Este ya está investigado Uno de estos También nos gusta Para investigar Uno de estos Uno de chatarra ¿Clavo ya he metido? No Vale Y vamos aprendiendo Ya podemos hacer carteles Vamos a hacer flechas Mesas Cuencos Relojes Farolillos Maceteros ¿Qué más? Cuerda 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 Necesito cuerda Pues venga Uno de cuerda ¿Qué más podemos hacer? Cañas de pescar de hierro Cubos Los alabres Increíble Los alabres Ya sabéis Madre mía Madre mía Madre mía En un momento En un momento Niño En un momento Vale ¿Qué más nos queda? Lingotes Ta 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 Lingotes cuadraditos No sé qué plástico Hojas Hojas Metí una hoja Hombre Metí una hoja de palmera ¿Qué podemos hacer con una hoja de palmera? Sillas Alfombras Nidos Espantapájaros Tenemos de todo Madre mía Increíble ¿No? Y así ahora mismo A primera hora No A primera vista Eso No se me va a japa Porque yo no quiero Y ya está Vale Bueno ya tenemos para hacer los alabres Los alabres Recordar que es una parte fundamental En este juego Porque es básicamente Lo que te va a recoger todo Y para eso necesitamos Madera Clavos Necesitamos otro clavo más Qué lastimilla con los clavos Los tornillos sí que le he dado ¿No? A quien lo investigue Sí, los tornillos sí Vale Bueno pues tenemos para hacer un montón de cosas Así que vamos a ir siguiendo pescando Recogiendo materiales Minerales Y lo que haga falta Y lo que haga falta Bueno pues tierra a la vista Me acabo de enganchar A otro A otra zona de isla A otra que ha venido por aquí de frente Estaba por cierto aquí Poniendo Vale Vamos a poner otro más Ahí Esperemos Vamos a comer Para no quedarnos sin energía Ahora Vale No es mucho Pero lo suficiente Vamos a coger aquí un poco de agua Vale Este no creo que aguante mucho ¿Vale? Porque enseguida va a venir oleaje Que lo estoy viendo Lo estoy notando En mi fondo de mi ser Han mejorado mucho Las subidas a las islas A la parte de arriba No Esto lo quiero tirar ahora mismo Lo quiero tirar ahora mismo Porque no me da la vida Con tantas cosas Esto Sí Puedo comer piña Puedo comerme una piña Eso es Vale No hay aquí nada para coger Por lo que veo Es solo Para vislumbrar Así que vamos a centrarnos En coger abajo Sí Podría coger la palmera Pero me interesa más Lo del fondo marino Vale Vamos a tope Vamos a coger chatarra Vamos a dejar que Fulgencio Nos dé un par de bocados Vale Quiero coger todo esto Antes de que la balsa así nos vaya Venga Sí, sí Fulgencio De todo lo que tú quieras Pero largo de aquí Necesito piedra Venga Podría haberme hecho Un pico más grande ¡Uah! He intentado salir antes Que me dé el segundo Guacai no me da tiempo Vale Es que está todo aquí tan cerca Tan cerca Tan mono Que yo no quiero Vale Vamos a comer Otro de estos Para que nos suba la vida Vale Quiero coger toda la piedra Y toda la chatarra que pueda De hecho Si pudiéramos coger Que no va a haber Pero que hace Pero si me ha intentado Un bocado Fulgencio Y estaba al lado de la isla Increíble Han puesto bastante agresivo Para lo que suele ser él Vale Quiero que me suba un poco más la vida Es que Tengo ahí Tengo ahí piedra Tengo ahí de todo Y Fulgencio no me deja Y la isla Y esto se me va Se me va Se me va Se me va Venga Yo creo que con lo que tenemos Venga Está subiendo bastante Venga Fulgencio Déjame coger esto Va ¿Dónde está Fulgencio? No parece que esté ¿No? Ay que me he perdido No sé dónde estoy ahora Vale No parece que esté Y me acaba de dar un bocado Que flipa ¿Sabes? Y lo malo es que Como me dé otro La hemos palmado Venga Vamos 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 Uf Está súper Uf Mira 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 Como viene ya Fulgencio Vale 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 Calma 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 Es que Fulgencio está muy agresivo Estás como Como para decirle algo Fulgencio La Virgen Santa Uf Vale vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Lo que tengo aquí Yo creo que ya nada más Podemos investigar ¿No? La madera ya está todo Etata Los plásticos Me faltan las plumas Nos faltaría coger Plasta vegetal Aplasta vegetal Tierra Y Polvo explosivo Que era de los peces Los huevos Podríamos hacer No Nos falta claro La planta Pero por aquí no hay plantas ¿No? La flujencia está por ahí Es que mira como viene para acá Mira como viene para acá Que por cierto Tengo que hacer Otra de estas La tengo hecha Perfecto Esto lo vamos a poner aquí Y esto lo vamos a ir acercando Tal que aquí Vale Vale yo creo que un bocado Le aguantamos más Vale está por allí Lejos Venga Por la piedra Rápido Si nos salimos del agua No nos come Mira la balsa Mira la balsa Cómo intenta irse No te vayas Es que esas tres piedras Me las tengo que llevar Sea como sea Fulgencio Que voy Una Uf Que hay otro y otra ahí Dos Es arcilla por cierto No es No es ni piedra Es arcilla Va a venir Fulgencio Me va a dar un bocado Hasta que me dé un bocado Venga rápido Chatarra Chatarra Que también necesitaremos mucha Aprovechamos Aprovechamos Que no está Fulgencio Que bocado Me va a dar Fulgencio Venga Me voy a ahogar y todo Venga Vámonos 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 Que va a venir Fulgencio Y nos va a dar un bocado Ah pues no Nos ha dejado un rato tranquilos No está nada mal Venga Pues a la A la siguiente Venga Vamos Vamos Aquí Somos un coral No te muevas Somos un coral Somos una planta Y Fulgencio no nos ve Qué buena Qué buena Arcilla, arena, piedra Nos faltan minerales Bueno, bueno, bueno Estamos haciendo el agosto Niño Estamos haciendo el agosto Hasta que Fulgencio Ha aparecido ¿Me dará tiempo a otra? Dime que me dará tiempo a otra Venga, va, 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 va Corre, 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 corre ¿Dónde está la balsa? No me dará tiempo a otra Corre No, no, no Que va a venir Fulgencio No, 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 no Sube, sube Digo, chaval Que nos hemos quedado Uff Uff Como nos hemos quedado, niño Come algo, come algo No hemos dejado un pescadito Ni nada Oh, shit Ma 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 Hala Como uno de estos Sí, sí Pues espérate Que lo mismo te aso a ti Corre, corre ¿Me lo hemos matado? Uff Por un pelo, Fulgencio Por un pelo Vale, pero vamos a ir ya de aquí Ahora sí que sí Mira, esta madera que me viene muy bien Para seguir reparando la balsa ¡Madre mía! Uff Bueno, nos hemos llevado bastantes cosillas Yo creo que incluso puedo alguna meterlo Mira, esto Esto es arena No podemos investigar la arena De momento no O no se puede ¡No lo sé! No me acuerdo Vale, ¿qué más tenemos? Esto ya está investigado No tenemos más hierro La chatarra ya está investigada Vale, yo creo que ya más o menos Lo tengo todo investigado No hemos recogido nada nuevo Vale, pues ya está Pues ya que la arena no nos deja Pues nos vamos a ir Uff Vale, ahora vamos a ver Cómo sacamos la balsa de aquí Sin que se nos líe De hecho, voy a pescar primero Así A la luz de la luna Bueno, yo creo Es más Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Habré grabado ya bastante Tendré suficiente material Como para un primer capitulillo Hemos avanzado muchísimo Como veis ya tenemos la mesa Ya tenemos prácticamente todo hecho Bueno, a ver, todo No todo, nos faltan muchas cosas Pero ya podemos sobrevivir Ya tenemos un montón de chatarra Tenemos piedra Tenemos arcilla Es que tenemos de todo Tenemos de todo Todos subsistimos Y todo esto En un capítulo De aquí a nada Mucho más Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Hemos vuelto con Rap 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 Hemos devido a la segunda Gracias.